Golden Minds, Iliwanda Que casualidad Que si nos vemos los dos siempre nos mata la curiosidad Calmamos una vez las ganas pero quedo la mitad Tenemos una cuenta pendiente y esta noche te voy a cobrar Te voy a casar como animal Pa' que tu brille daddy yo se la cone No draft directo al NBA Aunque tus panas nunca te lo mencione Todos me tiran al DMT cotiza Después está para ti pero quizá Si me descuidas el golpe te avisa Tu creyendo que me tienes hipnotizada Pero si yo me voy tu me sigue hasta Ibiza Que cosas de la vida La última vez era la despedida Y te gusto tanto que ahora me levanto y están tus llamadas perdidas Que casualidad Que si nos vemos los dos siempre nos mata la curiosidad Calmamos una vez las ganas pero quedo la mitad Tenemos una cuenta pendiente y esta noche te voy a cobrar Te voy a casar como animal Yeah Cógelo con cuidado si quieres de este lado que te tengo apuntao con el rifle cargado En medallos así chimbita en todos lados Pero esto está pa' mi lo tengo comprobao Me, 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 métele con candela pa' Toda la rumba también la alba Hacemos en la caldera ma' Estamos la noche entera No es el pa' perellera Salgo como pantera Se arma la balacera Se arma la balacera Te casé y ni te entera Que cosas de la vida La última vez era la despedida Y te gusto tanto que ahora me levanto y están tus llamadas perdidas Que casualidad Que si nos vemos la otra siempre nos mata la curiosidad Calmamos una vez las ganas pero quedo la mitad Tenemos una cuenta pendiente y esta noche te voy a cobrar Te voy a casar como animal Amuna